Hablaremos hoy, disculpen ustedes, de prostitutas en la India clásica. Nos llaman desde muchos lugares diciendo que hablemos de prostitutas y especialmente de la India antigua. Así que vamos rápidamente al siglo VII en la India. Se me dirá que esa será la India medieval. Era la prostitución en aquel foro una actividad importantísima. Las cortesanas llamadas bestias, orgánicas, formaban en cada casa una especie de corporación a cuyo frente se designaba a la más eminente de ellas, que sólo se reemplazaba en caso de enfermedad o muerte. Las había de toda condición, como es obvio. Estaban las que vendían sus encantos a precios viles, las que vendían su vileza a precios encantadores. Son las mismas. Sí. Hasta las más refinadas. Muchas tenían educación esmerada y agregaban al completo conocimiento de su profesión los talentos de un artista o quizá de una intelectual. Ricas o no, estaban sometidas al control de un superintendente real, especialmente afectado a su protección. Eran vigilantes destinados con exclusividad a estos asuntos de la prostitución y como tales se encargaban de la compostura de las casas de tolerancia, lo cual parece una contradicción. Ah. Una vez vigilando que en una orgía nadie se propase, por ejemplo. Pero está bien, ¿eh? Sí, está bien. También recolectaban estos superintendentes los impuestos a los que las muchachas estaban obligadas. Debían entregar a estos funcionarios dos días de ganancias por cada mes. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Aquí no podemos vivir. Sí, claro, claro. Imagínate. Imagínate. Ese, por suerte, era el mundo antiguo y medieval. En tiempos actuales, contemporáneos, no suceden estos abusos. No, ¿cómo dos días? Son doce. ¿Cómo se van a llevar las dos treintaabas partes de nuestro sueldo? Se van a llevarse el triple, claro. Bueno. Sin embargo, el reclamo de impuestos bajos es propio de las personas de las clases hegemónicas. O sea, de los proxenetas más que de los trabajadores. Sí, claro, exactamente. El trabajador no está preocupado por sus impuestos, sino por lo exíguo de sus... Por su supervivencia, vamos, lo exíguo de sus ganancias. Claro, primero tiene que ganarla antes de que se... El caso es que en la India, las prostitutas más encumbradas, que eran también las más bellas, bueno, desde luego, debían pagar a profesores y entrenadores que se encargaban de perfeccionar su condición intelectual o amorosa. Estos entrenadores eran alentados por el Estado. Muy bien. Por aquellos tiempos se consideraba a la prostitución como uno de los engranajes fundamentales de la sociedad. Fuera de las casas, las prostitutas tomaban parte en excursiones, llevaban a los jóvenes de buenas familias a jardines y grutas, se alquilaban ellas como bailarinas o como ejecutantes de instrumentos musicales en las reuniones privadas e incluso en las recepciones que se daban con motivo del nacimiento de un hijo. No va a comparar con esto ya. Entre las cortesanas sagradas, podemos citar a las que vivían en el Templo Besali. Besali que no dice nada. Solo podían acercarse a los hombres a través de sus cantos. De sus canciones, sería mejor decir. En ninguna conversación podían olvidar sus melodías y una conversación sin música podía llevarlas al mayor de los descréditos. Hablaban siempre cantando. Era una ópera perfecta. Cuando morían estas chicas que cantaban, sus cuerpos eran quemados y sus cenizas lanzadas al viento para asegurarse de que no volvieran a cantar. Sus hijos, si es que los tenían, no podían acceder a ninguna de las castas y no tenían derecho a reclamar un padre. Eran verdaderos parias. Sí, totalmente. Hablaban de la India. En estas casas, el precio se fijaba por anticipado a la entrada. Sí, porque hay muchos que después salían rajando. Sí, sí, sí. O te encantaban el fiado. No, primero pagá y después conversamos. Curiosamente, este precio variaba según la estación del año, pero no sabemos cuál era la más cara. Una conjetura que puede ser el verano, por el calor, pero bueno. La mitad de la suma pagada se entregaba a la prostituta y la otra mitad se utilizaba para pagar cierta vestimenta indispensable para estar en esos lugares. Los muchachos más encumbrados buscaban entre las cortesanas más cultas. Por ejemplo, a las que sobresalían en las 64 artes que eran todas las mismas, ¿no? La lista de estas artes aparece justamente en el Kamasutra. Algo sorprendente en la diversidad, pero que corresponde a todo lo que debía saber una mujer culta. Desde las bellas artes hasta la farmacia, la mineralogía, prácticas mágicas, ilusionismo, hechizos, preparación de golosinas y helados, perfumes y cosméticos. Todo eso, después de todo, forma parte de la misma ciencia que es la seducción. Las cortesanas elegidas por los jóvenes ricos eran separadas del resto de sus compañeras y vivían con mucho lujo, rodeadas de criadas, en casas que les regalaban sus amantes y para no verse incomodadas debían mostrarse generosas con la clase dominante y hacerles frecuentes donaciones. Cuenta el cronista que en muchos casos el trato con aquellas cortesanas era peligroso. Eran, a pesar de tener buenas relaciones con los poderosos, también amigas de ladrones, de atorrantes, jugadores, sinvergüenzas, etc. Y muchas veces aquellas muchachas ayudaban a sus amigos inescrupulosos y les facilitaban procedimientos para afanar a los amantes poderosos que tenían. Las ayudaron a los que yo era del inquieto. No tenemos miedo de denunciarlo. Sin pelos en el libro. porque pasaron 1500 años. Y tenemos como cierre de este informe la historia de una cortesana llamada Sasvati que hizo lo siguiente. Ella tenía un amante rico que era miembro del séquito del rey Harsha y se llamaba Parjaj. Repito, Parjaj. Un amante rico. Pero ella no lo amaba. Vio cómo es. Un día Sasvati vio que la guardia tomaba preso a un ladrón que había sido amante de ella. Un amante muy atorrante, ¿no? Y quiso entonces evitar que se castigara a ese muchacho porque en la India el suplicio para los ladrones era el empalamiento. Ay, Dios. Ay. Se me pone la piel de gallina. Sasvati mandó entonces a una de sus sirvientas a casa del jefe de la guardia con la intención de corromperlo. Dice, andá y corrompeme al jefe de la guardia. Bueno, dice el cronista que hubo un regateo pero que al final la cantidad de dinero ofertada no pudo imponerse a la dignidad del funcionario. Un poco más tarde el jefe mismo de la guardia le sugirió a Sasvati que para liberar a ese antiguo amante además del pago de un dinero necesitaba también a un condenado. Alguien que lo suplantara. Claro. Lo importante no era la persona a ejecutar sino que la ejecución se cumpliese. Entonces le dijo a Sasvati que se presentara a alguien con el dinero para liberar al ladrón y que también estuviera en condiciones de reemplazarlo. Sasvati pensó en utilizar al amante rico en una siniestra sustitución. Y basó su estratagema en una omisión que hizo de algunos detalles. Cuando el amante fue a visitar la Parjaj ¿no? La encontró llorando poco dispuesta a uniones carnales y entonces le preguntó qué cosa la entristecía y ella le respondió que su hermano había sido atrapado y que sería empalado. Como el amante quería seguir disfrutando a Sasvati escuchó lo que ella le pidió. Ella le dijo que llevara al funcionario en persona una parte de sus riquezas para convertir para solventar la libertad del preso. y Parjaj aceptó hacerlo sin conocer toda la verdad. Entonces fue el tipo lo más campante y dice buenas soy el muchacho que viene a traer la plata del antiguo amante de esta chica o del hermano de esta chica. El tipo creía que era el hermano. Mirá vos. Entregó la guita y enseguida lo llevaron al lugar del suplicio y se cumplió la ejecución. Nadie oyó las protestas de Parjaj que decían no, no debe haber algún error ya. Pero el cronista cuenta que la propia Sasvati cayó víctima del prisionero que había salvado. Bien hecho. Aquel hombre la abandonó y la dejó sin una moneda y dicen que ella pasó el resto de su vida buscando al ladrón que amaba. Esto último me parece un agregado posterior y que arruina todo. Moral ajena a toda la cultura hindú. ¿Qué tiene esto? Mirá por hacer resulta que el tipo lo abandonó. Esto lo agregaron acá en la radio. Los traductores de Villaruel lo agregó. Siempre quiere una moraleja para darle un sentido de legal a la ciudad. Sí, sí, sí. Y para que la gente se haga vegetariana. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Es difícil, Alejandro. Estaba pensando que uno ve la cultura hinduista que así se debe decir o india incluso y ve hayurajo pero no hindú pero no hindú el templo de Hayurajo y ve gente entreverada por ahí y no pasa por ahí. Pensaba también que el nombre de Gánicas es semejante al de Ganesh un dios de la alegría y del festejo cosa que no tiene que ver con la lujuria pensaba también que distinguía ahí habilidades intelectuales o amorosas y que quizás uno ha pensado que a veces son lo mismo y pensaba también que es curioso que a las trotacalles se las reconozca universalmente como cortesanas es decir el mismo nombre que llevan consigo las personas que andan en la corte las personas decentes y principales que rodean al rey para placer del monarca pero otra cosa que me impresionaba es pensar también que la multiplicidad de saberes de una etaira de una muchacha de estas la sea algo así como la figura contraria a una profesional que es aquella que se especializa en un solo saber y que la multiplicidad habla quizás de nuestros pareceres los pareceres que sostienen este programa en una mirada renacentista acerca de lo mucho y diverso que puede tener la humanidad así que quizás uno no puede estar en absoluto en contra de todo esto pero finalmente la única pregunta es que busca un hombre cuando acude a un servicio de esos cuando se nos habla de personas con tan amplios saberes eso no lo busca un hombre en una noche de copas o de angustia lo busca toda la vida alguien que pueda garantizarle una especie de diálogo en el mejor de los sentidos sobre todo sobre tantos aspectos pero también recuerdo un amigo de este programa que es el muchacho Hegel que decía que respecto del saber y del placer y de la obtención de una meta determinada todo funciona como el búho de Minerva esa especie de metáfora de la historia cuyo problema cuyo único problema es que siempre aparece en el crepúsculo en el atardecer de modo tal que las cosas ya han pasado creo que la ventaja de esto es que como el búho de Minerva aparece en la oscuridad pero antes de que todo haya pasado de modo tal que esa sabiduría puede todavía ofrecerle a uno no solo el placer o alguna conquista en particular sino también la sorpresa en ese sentido es que esta divinidad si puede ser llamada alegremente y sin especificar más la nochera y la nochera es también una zamba seguramente escrita pensando en las cortesanas de la India en el siglo VII pero modificada su letra para evitar problemas con la censura claro disfrazada de guitarra vayas a ver llevarte guitarra adentro que quiere decir vamos señor escuchamos entonces a don Eduardo Falú en la nochera con la censura con la censura Gracias.